Hola a todas y venidos un día más a un nuevo vlog Tenía un montón de ganas de grabar este vlog y de contaros las cosas que os tengo que contar Con navidad siempre sabéis que no suelo subir vídeos y suelo hacer un parón pues para disfrutar de las navidades He pasado tampoco subir vídeos porque además me fui de viaje Y cuando tengo vacaciones en verano también suelo hacer el parón Es decir, cuando estoy de vacaciones es como que me apetece parar y descansar en todos los sentidos A no ser que sea algo que me apetezca mucho o quiera compartiros Pero por lo general suelo estar más un poco por Instagram Pero Youtube siempre descanso y me apetecía Pero también tenía muchas ganas de contaros cositas Cambios en mi vida De hecho hoy es lunes y estoy aquí en casa trabajando Así que esto ya es una pista de lo que os voy a contar Y es que cambio de trabajo Así de primeras sigo trabajando para la misma empresa en la que estaba trabajando Pero ya no voy a trabajar en el puesto en el que estaba O sea ya no voy a tener que visitar farmacias, tener que viajar, tener que estar de un lado para otro Llegando a diferentes ciudades y provincias Sino que ahora mi trabajo va a ser puramente teletrabajo en casa Que por una parte está genial porque la verdad que sabéis que a nivel de calidad de vida Pues yo lo agradezco muchísimo porque muchas veces os he contado lo difícil o lo duro que se hace A veces pues estar en la calle todos los días sola de un lado para otro Algo tan simple que mucha gente que trabaja en oficinas o en casa lo tiene como muy interiorizado Pero para la gente que trabajamos un poco como yo siempre digo en la calle Y tener un lugar para poder ir al baño cuando lo necesitas Se hace muy complicado No tener que comer en el coche a cualquier hora, de cualquier manera, cualquier cosa Entonces todo eso pues la verdad que al estar en casa pues se agradece muchísimo Además ahora como estamos con el temporal que hace, hace muchísimo frío Yo agradezco muchísimo estar aquí en casa con el radiador al lado Porque bueno se hace duro también y pesado Cuando llueve hace mucho frío estar en la calle Pero por otra parte es verdad que voy a echar de menos y a ver como me acostumbro a la monotonía A la rutina de estar todos los días en el mismo sitio, en el mismo espacio Que además pertenece a mi casa Que ni siquiera es que tengas que ir a una oficina que por lo menos cambias de aires Entonces claro un trabajo que es totalmente nómada O sea todo el rato cambiando de lugar No tienes un sitio fijo A un trabajo tan estable o tan fijo Pues es un cambio bastante grande Pero bueno yo estoy contenta, estoy súper ilusionada Porque aparte es una oportunidad increíble Es un puesto nuevo que se ha creado a partir de este año O sea que no existía Y voy a llevar toda la parte más de formación, comunicación, digital Entonces bueno pues estoy súper contenta de que se haya pensado en mí De que mi antigua jefa pensara en mí para ofrecerme esta oportunidad y este puesto Me di mucha penita también Lo paso bastante mal en las despedidas con mis compañeros Porque al final para mí son mis amigos más que compañeros Aunque no estemos juntos No tengamos una relación como puedes tener de alguien en la OFI Que lo veo todos los días Si no estamos cada uno en una ciudad solos Yo creo que eso también nos hace estar como más unidos Y luego se junta que llevamos muchísimo tiempo sin vernos Porque sabéis que con todo el tema de la pandemia Pues no hemos ido a Madrid, a la OFI Como acostumbramos a hacer varias veces al año y nos vemos Entonces se ha hecho bastante difícil No poder tener una despedida pues normal Con abrazos, sin persona Entonces bueno, eso queda pendiente Y sobre todo pues no sé, por el sentido de pertenencia Al final cuando estás en un equipo en el que estás tan a gusto En el que todos tus compañeros son increíbles En el que tu jefa es más que una jefa Es algo que cuesta como de desvincularte Que obviamente no quiere decir que no vaya a tener contacto ni verlos nunca más Pero bueno, que me dio bastante penita Pero bueno, lo que os digo, muy ilusionada Porque es una persona que como sabéis me gusta aprender cosas nuevas Enfrentarme a nuevos proyectos Y ahora pues eso, estoy un poco en la adaptación En todo lo nuevo En a ver como me cojo un poco las rutinas Pero con muchísimas ganas de aprender muchísimas cosas De intentar aportar todo lo que pueda Y nada, pues ahora me vais a ver mucho más en casa Que también me apetece O sea, creo que es una etapa guay Y no solamente voy a estar en casa Sino que principalmente voy a estar en casa teletrabajando Pero también voy a tener que ir a la ofi de vez en cuando Entonces bueno, está guay Porque así también sales un poco de la monotonía De estar aquí en el despacho También es cierto que con toda estación ahora Pues vamos a ir un poco viendo sobre la marcha Cuando ir y cuando no Por ejemplo, la semana que viene tengo que ir un día a Madrid Para una reunión Pero bueno, lo suyo es que cuando todo esto se establece un poco Y esté la cosa mejor Pues poder ir con más frecuencia Incluso todas las semanas algún día Entonces bueno, creo que también va a estar guay Y bueno, a todo esto también viene otra de las noticias Porque a lo mejor os parece una chorrada Pero yo estoy emocionadísima Y muy contenta Porque bueno, pues Como consecuencia de este cambio laboral Pues ya no voy a tener coche de empresa Porque al final es una herramienta de trabajo Que yo necesitaba para poder moverme por todas las ciudades Por donde tenía que ir a trabajar Y ahora pues al estar aquí No es necesario Entonces no voy a tener coche de empresa Con lo cual, a ver Por una parte es un fastidio Porque pues no lo vamos a engañar Te ahorras muchísimo dinero De mantenimiento, de seguro De comprarte un coche básicamente Entonces pues aparte Bueno, pues es una pérdida Pero bueno, que se compensa con muchas otras cosas más Pero a la vez yo, no sé La verdad que no lo he visto en ningún momento Como algo negativo Me ha hecho hasta emoción Y ilusión Porque me voy a comprar un coche Bueno, me he comprado un coche Entonces es la primera vez en mi vida Que no sé Que me voy a comprar algo en propiedad Como yo digo, ¿no? La casa ya pues algún día llegará Espero Pero por lo menos el coche Me lo voy a comprar yo Con mi dinero No sé Es como que me siento súper realizada Ilusionada Y aparte de tener como el coche Bueno, no sé A mí que me gusta muchísimo conducir Y que soy muy Me gustan mucho los coches A lo mejor hay gente que por eso no le es importante Y le da un poco igual Y el coche que sea le va bien Pero yo me encantan los coches Me encanta conducir Y el tener el coche que yo quiero A mi gusto Del color que yo quiero El modelo que yo quiero Pues la verdad que me hace un montón de ilusión Así que nada Estuve también eso Los últimos días Antes de acabar el año Con mi padre Yendo de un lado a otro Un concesionario a otro Informando, viendo modelos Y nada, ya tengo el coche Me lo compré justo el día 30 de diciembre Me lo compré Lo que pasa es que Me lo tienen que hacer de fábrica Porque pues el color Y las características que yo pedí No estaban en stock Y entonces me lo darán Para marzo o abril Así que bueno Ahora viene toda la ansia De esperar a que el coche esté listo Y nada Son las novedades O sea que no son pocas Es un cambio Vamos Es un 2021 Año nuevo Pero en todos los sentidos Con un montón de proyectos nuevos Con un trabajo Pues es un proyecto Laboral nuevo Con mucha ilusión El tema del coche El restaurante de Juanjo Que de verdad Os lo dije ayer por stories Pero está quedando Está quedando espectacular O sea Mejor de lo que yo me imaginaba Y bueno Estoy deseando Que lo veáis Que poder enseñaroslo por aquí A ver si por un día Que vaya Me llevo la cámara Que estos días Que hemos ido en Navidad No me la he llevado Y os enseño un poco Los cambios Porque si visteis en el blog Más cómo estaba el día Que fuimos a limpiar Vais a alucinar Cuando lo vais ahora Porque es que Ha pegado un cambio radical Pero es que Lo que más ganas tengo Es como Se le decía a Juanjo De que esté todo Y ver ya gente Ahí comiendo En tu restaurante Y incluso claro Que vengáis Las que seáis de por aquí Y nosotros felices De recibiros Y me ha llamado Una ilusión increíble La verdad A lo mejor es una tontería Y no venís nadie Pero bueno Yo feliz Feliz de la vida Y Juanjo también Así que no sé Me hace mucha ilusión La verdad Tenemos muchas ganas Esperemos que la situación Mejore un poco Porque está la cosa complicada Después de las navidades Esto ya debería venir Pero bueno En fin Cuidaros un montón De verdad Seamos responsables Seamos conscientes De la situación que hay O sea Las UCIs están desbordadas Yo no sé En el resto de comunidades Voy viendo un poco Las noticias Pero aquí estamos Que no cabemos más En los hospitales Y ya no solamente Por COVID Sino porque Te puede pasar Cualquier otra cosa Y si esto está desbordado Es que no van a haber Personal Ni espacio Para poder atender Entonces De verdad O sea Seamos un poquito conscientes Todos queremos salir Todos queremos hacer vida normal Todos queremos irnos de viaje A mí también me habría encantado Ir a la nieve Este fin de semana Y disfrutarla Pero pues no No toca ahora Ya habrá tiempo De ir a la nieve Cuando se pueda Y ya habrá tiempo De hacer otros planes Cuando se pueda Así que yo de verdad Tengo súper claro Que bueno Ahora más que nunca Por una parte También me alegro El quedarme en casa Y no tener que exponerme Ni exponer a los demás En exceso Entonces O sea Me lo he Me he Propuesto Que estar en casa al máximo Solamente salir Para comprar La comida Para ir a ver A mis padres Una vez a la semana Como suelo hacer Y para poco más O sea Lo tengo clarísimo Entonces Nada Espero que Que la cosa evolucione Un poquito mejor Que vaya estabilizándose todo Que nos vayamos vacunando Y que sobre todo Tengamos un poquito de cabeza Y Dijimos de ver Vídeos que yo no paro de ver En Instagram Que Sinceramente me avergüenzan O sea Me avergüenzan como Como ser humano Bueno Pues eso Yo mando un montón de ánimo Que os cuidéis muchísimo Que Simplemente quería haceros Este vídeo Para contaros Todas las novedades Y Que nada Que por supuesto Pues Podemos a la carga Con vídeos Ayer os pedí por Instagram Ideas de contenido Que queréis ver Tanto por aquí Como por allí Por la cuenta Y bueno Pues ya Yo ya tenía hecha una lista Porque soy doña lista Se lo sabéis Con ideas que se me habían ido ocurriendo O de vídeos que sí o sí os quería hacer Pero bueno Siempre me va muy bien Saber vuestra opinión Y vuestras ideas Y nada Por supuesto Yo creo que el próximo vídeo Que habrá Si me ha llegado todo Es el haul de las rebajas Que eso está ahí Pendientes Pero todavía no me ha llegado Y bueno Ahora os haré vídeos de looks Quiero volver a hacer Siete días Siete looks Aunque no va a estar un poco complicado Porque con el teletrabajo La realidad es que me he visto De cintura para arriba Y por abajo llevo mallas polares Porque hace un frío que pela Pero bueno Os debo siete días Siete looks Quiero hacer rutina también Rutina de mañana Rutina de noche Para que veáis los productos Que utilizo ahora Y bueno Y bueno Que tengo un montón de ideas Y de cosillas Que creo que os van a gustar Que mil gracias por estar ahí Por el apoyo Por los mensajes de cariño Espero que hayáis disfrutado muchísimo De las fiestas De las navidades Que hayáis disfrutado Y bueno Vamos a ver Que hayáis disfrutado ¡Gracias!